Laura, buenos días. No te veía y por eso se me olvidó de saludar. Buenos días. Bien, Gerardino, sí queda bastante inestabilidad en el territorio nacional y lo que se acaba de decir, anoche, al filo de la medianoche, un boletín intermedio del Centro Nacional de Huracanes daba a la que fuese la tormenta tropical Isaías, que con esa categoría afectó el territorio nacional, ya lo daban como un huracán. Sus vientos se fortalecieron, el Atlántico le dio esa energía que necesitaba para alcanzar la categoría de huracán como permanece en estos momentos. La tendencia es a que el evento, por su movimiento de traslación, su velocidad, seguirá alejándose cada vez más del territorio nacional, pero la nubosidad queda sobre la República Dominicana. Todo este sistema que tiene un campo nuboso muy amplio, por eso ha amanecido lloviendo en varios sectores de aquí, de la capital, del sur del país, de la zona este, en el Valle del Cibao, y prácticamente a nivel nacional se visualiza que el cielo está bastante nublado. En algunos sectores estará lloviendo más que en otros, en algunas partes se van a sentir, se van a sentir algunas ráfagas de viento, o por lo menos un viento anormal se estará sintiendo, porque el radio de incidencia de los vientos de este fenómeno alcanzan más de 500 kilómetros, 300 kilómetros. Entonces, por eso nosotros todavía aquí en la capital estamos sintiendo alguna brisa no normal. Esto va a ir mejorando, a medida avanzan las zonas matutinas, el evento seguirá alejándose por las Bahamas, asimismo la nubosidad se irá recogiendo. Ya a media mañana sectores de Punta Cana, Macao, Bábaro, esa zona costera este de la República Dominicana, comenzará a ir mejorando las condiciones, pero las lluvias en el día de hoy continúan en el país. Esa zona tan afectada que fue el Seiguato Mayor, sectores de María Trinidad Sánchez, van a continuar recibiendo precipitaciones en la tarde. Hay mucha inestabilidad. Igualmente aquí en la capital continuarán los aguaceros, y también San Cristóbal, sectores de Barahona, Pedernales, van a seguir estas lluvias. ¿Qué tiempo podría durar esa cola, Francisco? Francisco, ya hoy en la tarde, en el final de la tarde, o para ser un poco más preciso, mañana sábado las condiciones en República Dominicana pasan a ser ya condiciones normales. Ya no habrá esa incidencia del fenómeno, no se descartan algunos aguaceros en la parte de la línea noroeste, del norte, pero de acuerdo a los análisis que he hecho, ya en el día de mañana sábado y durante el fin de semana tendremos condiciones normales en la República Dominicana. Hoy todavía las autoridades del Centro de Operaciones de Emergencias va a continuar poniendo en práctica lo que es su protocolo de actuación. Por eso los ciudadanos deben de estar muy atentos a medida del Centro de Operaciones de Emergencias y las autoridades de protección civil en las comunidades que han sido afectadas hasta que esas autoridades no le digan que retornen a su casa, no lo haga. Si usted retorna, trate de mirar su entorno a ver si su casa ha sufrido con alguna pared que se haya agrietado, si hay un cable de tendido eléctrico en el techo de su casa, en fin. Trate de hacer un análisis visual para poder estar, y no solamente al ciudadano que fue afectado. Todos nosotros, los que fuimos afectados con brisa y que usted sabe que en la cercanía cayó un poste del tendido eléctrico, trate usted de mirar su entorno aunque usted no haya sido afectado con inundaciones, porque es lo que se debe hacer. Para usted poder estar en tranquilidad en el entorno después del paso de un evento como esto que tumba árboles, el tendido eléctrico cae, muchas veces hay cables que están calientes como le llaman los eléctricos, o sea que tienen electricidad y están rozando aunque no se ven en el piso, pero están rozando porque hubo movimiento en los dos postes que los sostienen. En fin, todo lo que usted pueda hacer para retornar a su casa que sea que le preserve a usted su vida, hágalo. Francisco, ¿hay algún otro fenómeno que haya que tener en cuenta en lo inmediato que pueda afectar nuestro país? Luis, después ya a partir de mañana que este evento se aleja totalmente del entorno nuestro hay que saber que estamos en la parte alta de la temporada ciclónica del Atlántico ya hay dos eventos en el Atlántico Oriental, dos perturbaciones, uno en el medio del Atlántico una onda tropical que todo luce a indicar que con la proyección que trae no llegará al área del Caribe, pero sí hay un evento ya con un 40% de probabilidad de una perturbación con probabilidad de convertirse en ciclón tropical al suroeste de las Islas de Cabo Verde, de donde surgió Isaías. Entonces, hay que darle seguimiento. Ya la próxima semana los dominicanos tenemos que ponerle atención a ese evento que estará moviéndose por el Atlántico una proyección futura de que llegará al Caribe todavía tú no la puedes decir pero todo lo que esté al este de la República Dominicana tenga, sea una amenaza o no por el momento, hay que prestarle atención. Así que para la próxima semana, entonces ya estaremos informando de la evolución y el desarrollo de ese diturbio que ya a partir del lunes muy probable tenga categoría de, sea de depresión o de tormenta tropical en el medio del Atlántico pero hay que esperar. Mientras tanto, nos quedan el día de hoy lluvias asociadas al huracán Isaías. Vamos a despedirlo y luego miramos lo que es parte del Atlántico. Muchísimas gracias a Francisco Olguín, meteorólogo, quien nos está informando sobre el caso de la tormenta Isaías. Tenemos a Wendy Hill desde el Malecón. Vamos a ver, Wendy. Buenos días, Wendy. Sí, muchísimas gracias y muy buenos días mi gente del matinal. Ya pasó la tormenta tropical Isaías por el país, pero definitivamente ha dejado huellas. Se habla de un muerto, informes preliminares, también de unos 25 acueductos afectados a nivel nacional, decenas de circuitos también dañados, producto del impacto por el país, así como varias personas significadas. Como ustedes pueden ver, en esos momentos estamos en la avenida George Washington, en Malecón de Santo Domingo. Ahí ustedes ven una fuerte oleada el día de hoy, lo que representa bastante peligro, sobre todo recalcar esto en vista de que recordamos que el día de ayer algunas personas pues estaban solfeando aquí en el mar, poniendo su vida en peligro y también actuando de manera irresponsable, como lo han dicho las mismas autoridades. También ustedes pueden ver los efectos en las calles. Amaneció pues llena de basura, producto de prendimiento de ramas de las palmas de este malecón de Santo Domingo, lo que nos da una idea del grado del viento que fue provocado producto de esta tormenta. Y ahí ustedes pueden observar, algunas personas están caminando por las orillas de este mar aquí en el malecón de Santo Domingo. Algunos pues, al parecer, ahí vemos pescadores, que aunque no lo están haciendo, están ahí sentados, no sabemos si en algún momento lo harán. Y ojalá que tomen la precaución y no hacerlo, como lo han dicho las autoridades, que lo han prohibido por el riesgo que representan para sus vidas. Y bueno, y aunque esta tormenta, como dije al principio, pues se ha pasado por el país, es importante recalcar que las autoridades han dicho que el peligro aún no ha pasado, sino todo lo contrario, que ahora todavía pueden surgir unos efectos y que las personas no se deben descuidar y mantenerse sobre todo al tanto de los informes que brindan los organismos competentes. Esa es la situación. Ahora se siente una ligera llovizna y todavía un fuerte viento por esta zona en el centro de la ciudad de Santo Domingo. Con esto regresamos nuevamente. Muy buenos días y feliz fin de semana y estar muy precavidos. Gracias, Wendy. Bueno, ahí se ve el mar bastante picado, el mar Caribe, que como decía Wendy, en el día de ayer hubo un grupo de surfistas temerarios que se lanzaron supuestamente a cazar algunas olas, muchos de los cuales terminaron detenidos por la Policía Nacional. Habrá que ver en qué quedó eso, si realmente se mantuvieron detenidos, pero la verdad es que a pesar de que aquí hay una cultura por lo bajo con el tema del surfeo y de que aprovechan este tipo de circunstancias, la verdad es que requiere un nivel de descaro adicional a hacerlo en plena guivia, porque lo que hacen normalmente... No, pero lo estaban haciendo también en Boca Chica. Claro, normalmente lo hacen o en Boca Chica o cerca de Nizao. Salen de la ciudad y ahí lo hacen, pero estos se entendieron en el derecho de hacerlo en pleno guivia. Lo peligroso de esto es que llama la atención, genera más interés en el tema y sobre todo le da más ideas a algunos otros temerarios que entienden que es prudente practicar este deporte justo en la antesala o en el medio de una tormenta. De hecho, lo hacen incluso si vienen huracanes. Lo que pasa es, insisto... Mientras las olas son más grandes, para ellos mejor. Claro, lo que pasa es que lo hacen en un ejercicio normalmente más discreto.